Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hoy quisiera arrepentirme, pero sin saber de qué Tal vez por haber vivido, por seguir vivo tal vez Tal vez por algún pecado propio de la juventud O alguna desobediencia tenemos a niñez Tarde de vivir adulta por hacer las cosas bien O mi precaria economía, aunque me fuera muy bien Sé que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de la mañana por vivir más de los cielos Sé que no tengo claro de qué arrepentirme hoy Más me arrepiento de la mañana por vivir más de los cielos Por vivir más de los cielos ¡Bravo! Grupo Cero explica, divide, simplifica y ama la libertad De pronto entró la libertad La libertad no tiene nombres, no tiene estatuas ni parientes La libertad es feroz, la libertad es delicada La libertad es simplemente ¡La libertad! Desde el Centro Neurálgico de la Moncloa ¡Poetas despiertos! ¡En acción! Buenas tardes compañeros, dice Pino Lorenzo Y Teresa Poi, ¡bravo esa voz! ¡Basta de amores! ¡Basta de amores! Quiere decir, basta de tonterías ¡Hombre, por favor! ¡No de amores! ¡Hombre, hombre! Nazco y el estallido de la sangre ciega mi ser Todo pájaro que canta en la mañana Es pájaro cantor Y la mujer que ríe después de la traición Debe ser perdonada Que lo sepan Prohibido estaba el amor Para quienes habían perdido la esperanza Frente a los dioses de la guerra Y los poderosos dioses de la paz Elegí el peligro de las altas cumbres El deambular por las montañas Y festejar con los antiguos sabios En pequeñas alcobas Una nueva manera de vivir Frente a los muertos Y entre aquellos que gozan Solo en primavera Digamos las palabras terribles Mostremos la locura Tengamos las edades de las famosas estrellas Que deambulan sin rumbo En la constelación del sur Y el principio fue cierto Un hombre es un hombre Una mujer es una mujer No hay mezcolanza No hay No hay No hay Un hombre Un ejemplo que da Ni muuro Ni muuro El principio fue cierto Un hombre es un hombre Una mujer es una mujer Lo que sí hay son relaciones sexuales múltiples Fugaz alteración Tentemos una ilusoria muerte, troquemos las fugaces y apasionadas antorchas por lámparas votivas y tendámonos en los apacibles territorios donde el amor se empecina en saber. Tengo para entregarte mis endemoniadas pasiones, mi carne joven quemada por el viento, para nombrarte reservo, por si acaso, mis palabras. Poesía, imploro tu presencia, aquí mis hijos más violentos esperan tu definitiva sumisión. Muy bien, guau. La vergüenza es un triste dios, dios de los fríos y silvestres frutos insuficientes para la sed violenta de los hombres. Los que nacieron en el momento que morían los que ambicionaban el poder serán los vengadores. Miedo. Uvas maduras en racimos caían sobre la negra seda de tu cuerpo. Todo ocurrió en la infancia entre las voluptuosas bestias que aparecían por las noches y la severa mirada de mi padre. La locura. Enviad a mi mente sus arcángeles, sus fríos huracanes, sus intensos relámpagos. Mis manos, apacibles reinas de mis sentidos, transformarán todo el dolor. La belleza. La belleza. Alabado el lugar donde la semejanza de nuestros territorios habla de la grandeza. La esclavitud. Acércate, buen Dios, limpiemos juntos esta prisión rodeada de cerezos. La libertad. Juntemos el universo de nuestros sexos y opongamos al inexorable límite del tiempo la siembra permanente. Olé. Olé. Siembra permanente. La muerte. Poderoso Dios de la muerte, te sobrevivo. Mis poemas y mis valientes hijos vuelan hacia el futuro. Acontecerán más allá de tus reinos. Les habló el amigo invisible. Gracias. En la consulta del médico, le dice el médico, Ahora mismo no tenemos viagra de 50 miligramos. Le voy a dar la de 100 miligramos y esta noche la parto en dos. ¿A mi mujer? No, hombre, no, a la pastilla. Un marido le dice a su mujer, ¿por qué no me dices cuando llegas al orgasmo? Y ella le responde, porque no me gusta llamarte cuando estás en el trabajo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, un poquito de psicoanálisis. Venga. ¿Esto está bien o lo hago un cachito? Ahí. Bueno, este es un libro precioso. ¿Eh? Freud y la canja. Hablados dos. ¿Eh? La familia, la locura, la verdad, la transferencia, el amor, la creación, el deseo, los grupos de transmisión. Miguel Oscar Menaza. Freud y la canja. Hablados dos. Bueno, y de acá voy a traer un cacho, un fragmento. Porque la cuestión, el grupo cero es psicoanálisis, pero también es poesía. Y es por eso que no quisiéramos listarlos hoy con mis reflexiones, por haberme elegido para que os inauguren un saber que precisamente, por no sabido, es que se sostiene. No habrá sido simplemente para demostrar que una palabra, al ser dicha automáticamente en el vacío de lo no dicho, ni siquiera para demostrar que en la trampa del inconsciente, todo ser parlante cae. A mi entender, han tratado de averiguar si algo en mí se ha modificado esta última década, y entonces os diría que el todo para todos de hace diez años se ha transformado en alguien para quien sea capaz de producirlo. Algo. Claro, ¿qué dice alguien? Entonces, todo lo que hace diez años era algo para quien sea capaz de producirlo, y así estaremos todos muchos más cerca de la enseñanza freudiana. Abriendo ahora delicadamente la cuestión, Freud aconseja psicoanalizar ciertos prejuicios antes de entrar en la teoría psicoanalítica, haciendo como hacemos, forzando las palabras, podríamos decir que la teoría psicoanalítica es sólo para personas que se psicoanalizan. Y no habríamos exagerado mucho la frase de Freud, que en última instancia, donde él la pronuncia, es para llamar la atención sobre los problemas sexuales inconscientes del candidato a conocer su obra. Realidades inconscientes, dice Freud, que operarían de resistencia a la comprensión saludable de los textos psicoanalíticos. Posiciones narcisísticas del sujeto, que lo llevan hasta la exterminación de una frase o su contraria, por no poder soportar lo que esa frase anuncia para él mismo. En pocas palabras, aquí está la envidia, dominando el asco por la existencia en el mundo de otras personas además de mí mismo, elaborado un gran porcentaje de los celos como deseo y aceptado que aunque lo reconozca todo, que es imposible, no lo podré tener. Recién ahora, dice Freud, podré dejarme llevar por la mano del inconsciente en los textos psicoanalíticos. El deseo en Freud tiene que ver con la transmisión del psicoanálisis en la fórmula sencilla que ya podemos decir sin ignorancia. El deseo en Freud es la transmisión del psicoanálisis. Una fórmula sencilla abierta a la polémica y abierta también a miles de frases posibles de ser articuladas en la falta de sentido del deseo. En la falta de sentido de la vida del hombre moderno, a menos que el sentido sea buscar la felicidad, que es imposible, y de hallarla, no estaríamos preparados para gozarla más allá de nuestro deseo. Deseo inconsciente, que funda y regula toda nuestra actividad en sucesos del lenguaje. Para decirlo con mayor certeza, la vida del sujeto condensada en un hecho de las palabras entre sí. El sujeto no es ninguna de las palabras, sino el puente indeciso de sus conjugaciones. El psicoanalista, al igual que el poeta, es un diestro sin manos. Son voces sus instrumentos de alguna de las tomas del otro comayoculo. A esta altura, cualquiera de vosotros podría intentar decir que una teoría así merece ser vivida. Pero es precisamente de eso de lo que quiero hablar antes de cerrar este latido para que dé comienzo a la temporada. Sería conveniente que se vayan curando de esa intensa pasión por vivirlo todo, ya que todo, si del psicoanálisis se trata, tiene sus límites en los propios de una conversación. Donde si bien se me podrá decir que ambos participantes de la conversación padecen de lo mismo, o sea, los efectos inconscientes en el simple hablar, a mí se me ocurre que el mismo padecimiento es llevado a cabo en diferentes estilos. Uno Uno es el psicoanalista, otro el psicoanalizado. Uno compra, el otro no tiene para vender sino su tiempo. El riesgo lo corre siempre el psicoanalista. El que paga es el que se psicoanaliza. Cuando la conversación finaliza, el psicoanalista en general sigue siendo un psicoanalista. Lo que no queda de ninguna manera asegurado es que el que se psicoanalizaba al final quede transformado en psicoanalista. Quiero dejar claro que para desear y transmitir no ha de alcanzar la sencillez del habla, ya que si bien por esta entramos en el juego, el habla no es historia menos que la escriba y ella misma, por serlo, ya estaba escrita. Bueno, muchas gracias. ¿Te vienes a una orgía esta noche? ¿Y cuánta gente habrá? Pues si te traes a tu mujer, tres. Hola cielo, ¿cómo estás? Parcialmente nublado con probabilidades de lluvia. Laura López saluda, buenas, y Pino Lorenzo aplaude. Hola. Yo voy a cantar la de la sabiduría. Es un poema de Miguel Oscar Minasa. La sabiduría. La sabiduría. La sabiduría. Las pescas magnolias recuerdan el mar, mar antiguo donde besé, una tarde las pescas entrañas de la muerte. Después fui una pequeña planta marina haciendo gala de su crecimiento. Crecía entre la soledad de ásperas rocas y solitarios creces, peces hambrientos enloquecidos por la soledad. La sabiduría es un arte y ama la muerte, temblar es lo que necesita el hombre para vivir, el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir, el hombre para vivir. Estoy lejos de todos y no quiero volver, soledad, altura y soledad. Las esencias no existen, pero su cuerpo sí, huyó de mi propia luz, porque mi propia luz no es la luz del hombre. Soy entre nosotros el que desata los nudos más cercanos, la soledad más que un hábito es una condición de la belleza. La sabiduría es un arte y ama la muerte, temblar es lo que necesita el hombre para vivir. La naturaleza ya es sabia, el hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir, el hombre para vivir. El hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir. El hombre puede ser otra cosa, temblar es lo que necesita el hombre para vivir. Mis ritos, vivir, los digo. La flor que sea, la flor que sea, la flor que sea, la flor que sea, la flor que sea. La flor que sea, 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 la el día anterior, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis ritos, vivir os digo, una flor que se abre, cada mañana diferente, cada mañana un movimiento nuevo para el amor, cada mañana una circulación diferente, vivir no es eso que usted tanto defiende, eso que usted argumenta, con tanta pasión que no se lo permite, eso, eso es morir, contra mi propia manera de ser, contra mi famosa personalidad, mis ritos. ¡Bravo! Hola, estamos leyendo el profesional Diálogos, un libro de Miguel Óscar Menaza, que te recomiendo, y nos vamos al diálogo número 19, hoy con la voz recuperada. Lo que quiero conquistar no existe, pero de cualquier manera quiero conquistarlo, aquí aparece ella, yo quiero decirte que he estado pensando en ti toda la noche, porque este hombre lucha y a veces sufre para conquistar lo que ya posee, y le da mil vueltas al asunto tratando de encontrarle alguna justificación a lo que hace. ¿Y pudiste pensar alguna conclusión? Silencio. Ella. Creo que no, conclusión no, pero hubo un momento, solo un momento, llegué a amar con cierta locura a tu manera de ser, tus modales delicados siempre para todo. Pero, ¿qué me dices? Por tu manera de tratarme me calientas horrores, y luego me dan unos celos de muerte, unos delirios de posesión impresionantes. Siento que a todas las mujeres les dan lo mismo que a mí, y ahí quiero morir. En esos momentos, ¿quieres morir o quieres matarme a mí? Sí, 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 pero no lo puedo ni pensar. ¿Y tú cómo me soportas? Yo no te soporto, querida, yo te amo. ¿Y ahora te viene eso? Estoy segura de que algo mientes, que algo me pedirás. Sí, quiero pedirte algo. ¿Ves? Lo sabía. No puedes pasar un día sin pedirme algo. A ver, hoy qué, anímate, pide lo que quieras. Ella se pone cariñosa. No, ahora no se trata de eso. ¿De eso qué, querido? Bueno, lo que nos pasa cada vez que nos encontramos, comencemos como comencemos, siempre terminamos haciendo el amor. Pero hoy yo quiero hablar. Entonces, ¿estás diciendo que hoy no haremos el amor? ¿Que hoy toca solo la tortura? Y insisto, hoy solo quiero hablar. Enzo, tortúrame con tus frases. Y hoy eso será todo el encuentro. Muy bonito. Siempre me hace sentir inferior, pero luego hacemos el amor. Todo vuelve a brillar en mí y ahí me siento superior. Pero hoy, ¿hoy qué, querida? Que hoy me hará sentir inferior, perversa. Y como no haremos el amor, quedaré inferior y perversa hasta el próximo encuentro. Bueno, es la hora de comer. Tenemos que darle la comida a los niños en más o menos 30 minutos. No queda muy lejos del próximo encuentro. Ella lo abraza y lo besa con entusiasmo mientras dice, eres un genio verdadero. Siempre en todos los casos, tu voz me tranquiliza. La genio verdadera eres tú, que te tranquiliza una voz humana, una simple voz. Eso no lo consigue casi nadie. Diálogo 21. Soledad valiente. ¿Por qué es tan importante el psicoanálisis para ustedes? Si el psicoanálisis ya está superado. Ya le puede ser una moda. No entiendo por qué ustedes insisten con eso del psicoanálisis. Maestro del psicoanálisis. Aquí, en este país donde vivimos, usted y yo, el psicoanálisis aún no ha llegado. ¿Cómo ha dejado del psicoanálisis de ser una moda cuando en este país nunca existió? Soledad valiente. Haga el favor de no mentirme. Maestro del psicoanálisis. ¿Y por qué tendría que mentirle a usted? Soledad valiente. A lo mejor usted piensa que tiene algo tan importante para mí que yo le miento para apoderarme de eso tan valioso que usted tiene. Soledad valiente. Maestro del psicoanálisis. Usted algo de razón tiene que puede interesarle de mí a quien lo tiene todo. Maestro del psicoanálisis. Mira, señorita. Yo no lo tengo todo. Tengo que trabajar para vivir dignamente. Soledad valiente. Pero, ¿qué me está diciendo? ¿Que yo envidio algo que usted tiene? Maestro del psicoanálisis. Si usted lo dice, algo de eso le pasará. Diálogo 23. Es como si lo que verdaderamente deseo fuera mi vida actual. Ahí donde estoy, como estoy. Eso deseo. Entonces, usted no tiene por qué preocuparse. Un hombre que sabe defender sus deseos será cuidado y protegido por todas las personas que le rodean. Bueno, a mí no me pasa eso. Nadie me cuida ni me protege. Más bien, yo soy el que cuida y protege a algunas personas que me rodean. Y además, tengo que estar preocupado. Mi situación en este momento es precaria. Bella sí, con mucho goce. Pero precaria, muy precaria. Ay, su situación no será tan precaria. Usted tiene a su cargo más de 20 personas, casa, comida, algo de diversión. Solo para que cuiden de usted y de sus cosas. Tiene razón. Tengo más de 20 personas a mi cargo para que me cuiden y cuiden mil cosas. Pero me gasto todo el dinero que gano con mi trabajo, y claro. Me siento muy cuidado y protegido, pero me siento pobre, precario y sin dinero. ¿Para qué necesita que lo cuiden y lo protejan de esa manera? Puede disminuir el personal y ya tendría algo de dinero. Disminuir el personal es algo que no pienso hacer de ninguna manera. ¡Bravo! 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 Una canción, ¿no? Una canción, una canción... ¿Quieres contar alguna? ¿Cuál? Pues alguna de... De Francina. ¿La de Maldición? La de Maldición. La de Maldición. Venga, va. Me tocaba vivir lejos del sol. Sí. La de Maldición. La de Maldición. Y ahí, la de la I. No, esa es otra, del disco nuevo. Necesitamos concentración a la visita. Al tres. Se pillan. ¡Maldición! Un poema de Miguel Óscar. Oh, qué pan. No, no, no. Te tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel. Y tendrás en tu voz el orgullo del Mediterráneo y el don de la Palabra. Serás hermoso Miguel, don Juan Guerrero. Tienes que ser hermoso el sol de tus interpasados. Será tu historia, será tu historia para que brille tu mirada. Tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado. Porque cuando estallé la guerra, hijo mío, cuidarás a los míos. Tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado. Te tocará vivir lejos del sol, habitarás el sur, te llamarás Miguel. Y tendrás en tu voz el orgullo del Mediterráneo y el don de la Palabra. Serás hermoso Miguel. Serás hermoso Miguel, don Guerrero. Tienes que ser hermoso el sol de tus interpasados. Será tu historia, será tu historia, será tu historia para que brille tu mirada. Tendrás odio, tendrás que ser amable y delicado. Tendrás odio, tendrás que estar amable y delicado y delicado. Porque cuando estallé la guerra, hijo mío, cuidarás a los míos. Tengo frío Bajaré las piercianas y encenderé un cigarro El frío debe ser combatido en el propio ser Mientras espero que ocurra, escucho flamenco Seguramente con el correr de las horas terminaré escuchando algún tango Nunca sé cuándo va a comenzar el concierto Nunca sé si la página que estoy escribiendo va a parar al cesto de los papeles o a la historia del hombre Siento que no me van a alcanzar los cigarrillos Hay momentos del día en que todo es ilusión Continuar la novela no estaría mal Contar alguna historia no estaría mal Buscar en mis historias una historia Algo de mi pasado que se transforme mediante la varita mágica de la escritura en la actualidad del hombre Una especie de salto del cuerpo De la letra a la letra De la idea a la palabra De la vida a la poesía Tal vez esta noche, precisamente, por haberme lo propuesto No escribiré nada Si no puedo escribir nada, escribiré alguna carta a mi madre Una novela donde poder desentrañar ¿Por qué soy tan útil, necesario para tantas personas? Llegué una tarde a Madrid y me dije Esta será mi tierra, este mi pueblo Después fue mucho más difícil Los apretones de manos del principio Se transformaron en fuertes tenazas inmovilizadoras Llegué a sentir que la esclavitud era mi sino Como aquella francesa que en el tango muere tosiendo y enamorada ¿Cómo explicar que ese batir de palmas que escucho Transforma mi noche en una fiesta? Armo un cigarro tras otro y me los paso a mí En soledad soy un tipo inquieto La gente normalmente me tranquiliza La gente en general en estos tiempos me quita las ganas de vivir Y esto es simplemente una manera de decir Porque estar inquieto no es suficiente demostración de estar vivo Soy argentino, quiero decir, nací en Buenos Aires Mi padre es árabe y nació en el mar Fue de los primeros navegantes el más experto En Buenos Aires, al amparo de la sombra de la higuera En la casa de mi abuelo Antonio Padre me recordaba que el abuelo de su abuelo Cuando hablaba siempre hablaba de España Nuestra tierra más bella decía Y si fue patria de mis abuelos, será tu patria Agregaba mi padre antes de continuar el relato Después se perdía en divagaciones Y terminaba recitando un poema en árabe Inscripto en alguna piedra en algún lugar de España Algún día serás grande Y ya verás con tus propios ojos A pesar de los bárbaros, nuestras señas verduran Irás por ellas, hijo mío Y se quedaba como dormido Entonando siempre la misma canción Laila, Laila, Laila Y batía las palmas como hacen los andaluces A la mañana siguiente, madre nos recordaba que vivíamos en Buenos Aires Ella siempre cantaba tangos Y algunas mañanas inolvidables Cuando padre se iba a trabajar Ojos verdes, verdes como la albahaca Verdes como el trigo verde y el verde, verde limón Cuando volvía padre de trabajar Ella volvía a cantar tangos Los ojos le brillaban siempre A padre, en cambio, solo le brillaban los ojos cuando cantaba en árabe Y cuando yo fui más grande Y lo combinaba con María Y conversábamos, también le brillaban los ojos Después, el resto del tiempo Mi padre, era recuerdo A veces, borracho por el humo y la nostalgia, me decía Mi hermano se llamó León Y fue amamantado por una leona y por una loca Era fuerte como un toro bravío de las pampas A veces se le mezclaban las historias Él nunca sabía en qué país vivía Una tarde, delante de todo el pueblo Hizo el amor con seis mujeres a la vez Y desde ese entonces Ese fue mi único deseo Hacer el amor con seis mujeres a la vez Tantas veces me lo imaginé Tantas veces estuve a punto de lograrlo Tantas veces le pregunté a mi madre Si ella también había estado loca Cuando me amamantaba Yo te cantaba mucho Y a veces te bailaba Para que tú te entretuvieras Pero loca, loca, no sé Creo que no ¿Por qué me lo preguntas? Por nada, mamá Y esos días sentía que no sería posible Llegué a España huyendo de mí mismo Huyendo de una vida que después no pude contener en mi cuerpo Y cuando llegué me dije Esta será mi vida Esta mi patria Después fue todo mucho más difícil Al principio era lindo caminar por las calles libre Me sentía libre como un pájaro Y en aquellos primeros días Hasta llegué a sentir que esta tierra Era la tierra de mis abuelos Y que bien se vivía Cuando la historia podía comenzar todos los días Hoy Después la calle se fue poblando de fantasmas Se fue poblando de recuerdos Se dejaron de escuchar algunas guitarras Para escucharse las protestas Habían matado a un estudiante A un policía A un militar A un militante A una vieja A un niño Habían matado La calle se pobló de incomensurables Mormullos de desaprobación Comenzó a ser imposible caminar por la calle En poco tiempo se habían vuelto todos locos Habían pasado demasiado rápido De la María a la heroína Demasiado rápido de la vida a la muerte Huyendo de la calle Como antes había huido de mi país Llegué hasta aquí Una habitación redonda Como antaño eran mis relaciones Ya les contaré alguna vez En un segundo piso A la calle en un barrio del norte Estoy aquí encerrado Escribiendo A veces leo A veces hago el amor Cuando alguien se atreve a mi escritura inédita Y viene a visitarme Me entero de alguna cosa de la calle Nunca pido detalles Dejo que el otro me cuente lo que quiere Cuando ya no da más Cuando ya no tiene que decir Le leo alguna página Ahora me perdí Porque elegí otro Veníamos de un congreso sobre psicosis Acabamos mal Acabamos Terrible, ¿no? Era del año 1988 Se realizó en Madrid Y hay un epígrafe En esta ponencia de Miguel Menaza Que dice Algunos delirios En su persistencia Pueden con el tiempo Transformarse En proyectos sociales Y entonces le va a dedicar un poema A la psicosis ¿Cómo decirle? ¿Cómo decirle? A un psicótico De buenas a primeras Es una vertiente iluminada Lo que te detiene Ningún vacío es Ningún horror de las negruras Lo que te da miedo Y bruscamente detiene tu camino Es simplemente una luz Una clara visión del futuro Te detiene Es una catarata ardiente De palabras Lo que te matará Ningún puñal Ninguna daga Antigua y misteriosa Lo que te llama a morir Lo que te mata No es natural Es simplemente Por haber gozado Que un día del futuro Morirás Me alegra saberte vivo Y muerto Al tiempo que te hablo Iluminado Como un gran poeta Por fulgurante luz Y al mismo tiempo Enseguecido Quieto Petrificado Ya nadie robará Tus amores Porque será El deseo Ya nadie robará Tu pensamiento Porque será Palabra Y ya nadie Podrá ser inmortal Porque será El poema Bravo Muy bien Espera Tengo un chiste Tengo un chiste Un gato Empieza a ladrar En el tejado De una casa Otro gato Sorprendido Le dice Está loco gato ¿Por qué ladras En vez de maullar? El gatito Le responde ¿Acaso No puedo aprender Otro idioma? Eso Bueno Nos vamos ¿No? Sí Vamos Un Dos Tres El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Humana Cosa Que cada Tanto Aflorar Y grita Enloquecido De ciega Libertad Y se apagaza Y toca Y toca Y en todo Lo que toca Delirio Y fuego Danza En ese Compás Que Te desborda Te ata Te hace Volar Que Ningún Amor Podrá Con Esa Fiel Desatada Ahora Que Solo Quieres Hacer Amante Y tu Patrón El sexo El sexo Divina Porquería Que Todo el mundo Quisiera Controlar El sexo El sexo Divina Porquería Que Todo el mundo Quisiera Controlar 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 Hasta la próxima semana Chao Chao